Hablamos con Yomari, quien es uno de los hosts del Press Show, y él habla pues de cómo ha cambiado todo con esta pandemia. ¿Quieres verla? Vamos a ver qué dice Yomari. Yo sí que pienso que la pandemia nos ha dado la vuelta a la tortilla a todos, y todos vemos la vida de otra manera. Después de estar tanto tiempo en pandemia, después de ver mucha televisión, después de trabajar en la televisión, creo que el esfuerzo de que sea un show en vivo es apreciable. Yo que trabajo en la televisión, pero que también soy telespectador, yo veo la diferencia. Es que en el Zoom, en las entrevistas a distancia, en las cosas a distancia, se pierde un poco un sentimiento de que estás viendo a la persona, porque la estás viendo pero la sientes lejos. Claro que todos hablamos de la cercanía del corazón, sí. Te lo dice alguien que vive separado de su familia desde que tengo 13 años. Pero cuando los tienes al lado, aunque no los puedas tocar, a los artistas los ves, los sientes, el público va a agradecer. Yo creo que es el de... No se la pierdan a partir de las 7.